Muchas gracias, Presidenta. Y de tener por encima de cualquier cosa, respetar y velar por los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. Donde hay privatización, hay negocio. Así que le pido, por favor, que seguen esta legislatura, no es posible, pero que publifique los centros de menores. La segunda de ellas es que hasta que esto sea posible, invierta en inspección todo lo que haya que invertir. Porque sin inspección no hay control y sin control se pasan por alto cosas que no se deben hacer. Y las empresas quizá velen por sus intereses antes que por los derechos de los menores. Y la tercera de ellas, que quizá sí que sería otro debate, es que, por favor, pongamos todos los esfuerzos posibles en políticas preventivas. Y esto no es un llamamiento solo a su consellería, sino que es al resto de consellerías también. Estamos hablando de un tema muy transversal. Estamos hablando de un tema que afecta a todas las consellerías. Estamos hablando de un tema que afecta a las familias, que afecta a los menores, por supuesto, que afecta a la comunidad educativa, que afecta a la sanidad, que afecta a los servicios sociales, a la policía, a la abogacía, a los juzgados, a la fiscalía y a todo el personal que trabaja en los centros de menores. Así que desde aquí también les pido que coordinen ese trabajo y se pongan manos a ello para elaborar estas políticas tan necesarias y para que estos niños no entren en el sistema. Y, mientras tanto, que intenten elaborar procesos que desburocraticen estos procesos de inspección para que, si hay que actuar en algún caso, sea mucho más rápido. Yo pensaba que este iba a ser un debate de reflexión, donde hablásemos todas y todas de las grandes injusticias que se están haciendo con estos chavales y con estas chavalas. Y no ha sido así. Me voy muy triste. Me voy con el corazón roto, porque es una injusticia lo que estas personas tan vulnerables están sufriendo. Así que no quiero abundar más. Sabía que iba a ser un debate duro, pero de verdad me voy muy triste. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Míndez.